Timeless, cambiense esa skin Y tu también Nada de repetir color, cambiense ese color Ángel desea y no puede Kenjiven, dame un abrazo Un abrazo Parecemos los Teletubbies Chicos, entonces que vamos a empezar a jugar o no? No se uno, te lo estas uniendo Venga que se den prisa Esos putos Ese culito Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Como lo hago Quieto, quieto ¿Que estas haciendo? Confia en mi No confio No confies Deika Cuidado Deika Auxilio Deika para que veas que yo lo se hace perfectamente bien Fíjate Uy Uy Es que tienen VR Miedo Si, si, le estoy limpiando el casco totalmente Venga va Venga tres, pie de papel y tijera Un, dos, tres, ya ¿Que? ¿Que estas haciendo trampa? Pues venga let's go Ok chicos, os digo, esto es como el among gas Pero es realmente bastante más complicado Vais a ver que las maneras de hacerlo son bastante más difíciles que las habituales Se que ahora mismo Kenji no es porque si no no estaría haciendo eso Vale, ok, voy por el oxigeno Voy con Kenji Vale, espero que vayan a poner el oxigeno Lol, ok ¿Dónde esta el cuerpo? Porque no ha sido oxigeno Alguien, ¿alguien has estado por ahí? Que cojones te he visto correr para el sentido contrario Como murió cielo Vale, tengo la siguiente teoría Puede ser que Timeless la haya matado y al mismo tiempo haya reportado porque no sepa como matar sin reportar Yo iba detrás de Timeless y cuando hemos llegado había cadáver en el suelo Ah, vale, entonces no Vale, entonces ¿Cuántos cien pastores hay? Hay dos Yo estaba con Kenji, Kenji que no es, que no soy ¿Quién más nos sospechan? Yo me he encontrado a cielo, cuando iba a desactivar me lo he encontrado en la cafetería y poco después han muerto Ese iba hacia allá ¡Pero un meteorito! ¿Entonces no tenemos ninguna pista de nada? No, tío Es el que me nos han dicho nada, eh Eso es raro, y está ahí solo, aislado de todo el mundo, sin decir absolutamente nada No soy sospechoso Es raro, eh, debo decir, es bastante raro esto Vale, voy a ir con Kenji porque como habéis visto, él claramente no es Como veis, estas cosas son exactamente iguales que en el Among Us, o sea, realmente está muy guay Upsi, nos quedamos sin luz Dios, que miedo Que miedo, como veis, de las luces es exactamente igual que en el Among Us normal Mola muchísimo Y aquí quedaste sin luz ¡Oh! Otro cuerpo Ya habéis visto De camino a electricidad Estaba del camino a la electricidad O sea, recuerdo que se fue la luz Y bueno, iba de camino Y me topé con... Años Pero... No recuerdo quién más estaba así Es igual que el mapa inicial, o sea, es el mismo mapa Como que sé que él no es, voy a quedarme con él lo máximo posible Para defenderlo y para defender a mí también Lo que tengo miedo es que no mire para atrás Y no sepa que estoy yo aquí detrás suyo Mini, no te olvides de tus tareas Si que me estoy olvidando un poquito de mis tareas Pero más que nada porque... No quiero que me maten Básicamente ¿The fuck? No puede ser ¿Me mataron? ¿En serio? ¿Me mataron detrás de Kenji? ¿Quién fue? ¿Son Deika y Galleto? Fíjate que al final sí que era él ¡Qué asqueroso! Lo que pasa es que estaba sospechando de ellos Lo estaba siguiendo y me mataron Pero es que además me mataron justo detrás de Kenji Y ni siquiera lo vio el tío Pues lo tienen chungo, ¿eh? No es por nada Matan a dos y ya ganaron Diríamos poder escucharles Eso es un fallo Tiene que haber alguna opción para poder escucharles después ¿Por qué no? ¡No! Echa... ¿Qué me dices, tío? Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos Me acusaron a mí Yo creo que es Deika Deika y Galleto ¡Ay, maldita sea! Encima Galleto acusándome Dijeron No te hemos visto otra partida Yo estaba batallando con las hojas en oxígeno ¡Ganaron! Una cosa Os voy a decir Kenji, me mataron siguiéndote Me mató Deika Porque no me estabas mirando Una vez sepamos que nuestro compañero no es Y queramos estar con un compañero y defenderlo Deberíamos, tal vez, avanzar mirándonos mutuamente, ¿sabes? Tipo, te estoy viendo, te estoy viendo, ¿sabes? Mierda, ahora nos quedamos con la intriga Vale, vamos a ver cómo es darle a la tarjeta A ver Ups ¡Qué gracia! Hola muchísimo Me maté Si lo está haciendo, ¿verdad? Sí, sí, lo está haciendo Vale Uf Ayúdame Protéjame Uy, Dios No me fío nada de este hombre Aquí, de momento, estoy seguro Mientras permanezca con gente, todo bien Ok Vale Me he encontrado A la señora galleta hamster En navegación ¿Viste algo? No mucho Estaba buscando las misiones Porque como aquí no hay mapa No, no hay mapa Siempre hay que seguir las flechitas Y ya está Le mejor han podido matarlo al principio de la partida O sea, que podría estar por cualquier lado Yo estoy seguro de que Es que impor no es Porque estuve con ella toda la administración Y estaba poniéndose loca para intentar darle la tarjeta Yo no soy ¿Por qué ese hombre está tan lejos? ¿Vale? ¿Vale? El código Ya lo están haciendo aquí Vale Hay que quedarse juntitos Porque si no Nos revientan los asesinos, eh Me da un poquito de mal rollo Si hay una persona Que nunca mira para atrás O sea, me podrían matar como antes Y ni se entera Uy dios, miño, que más rollo me da No, 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 no No me fuertes Me cago en todo Coño Creo que fue Fer Hei que estaba muerto En el pasillito Entre navegación y oxígeno Al único que abrí fue Adalas Pero creo que estaba haciendo una misión No estoy muy segura O a lo mejor estaba fingiendo Que hacía una misión Yo no soy Estaba en navegación Si que estaba haciendo las misiones de allá Yo solo te vi a ti Buscaba misiones Claro Y curiosamente Ahora parece Adika muerto Un segundo Que está mi madre hablando Me sé que Yo honestamente Sospecho un poquito de ella No viste absolutamente nada Ni a nadie Yo estaba haciendo la misión Esta de las hojitas Que de hecho Me he tenido que acercar Todo el puto rato Para tirar las hojas Y me he dado la vuelta Y estaba muerto No sé, suena bastante creíble, eh Les voy a dar Esquipo Este perro me da muy mala espina, eh En contraste a Timeless, no? Como sospechosos me quedan Kenji, Pelu, o puede ser Cielo y Kenji Si, creo que son mis principales sospechosos No vi a nadie Porque estuve toda la partida en administración tratando de hacer la tarjeta Todas Todas Talas y yo estuvimos ahí Nos quedan 18 segundos chicos Hay una cosa que tengo clara Y es que si es Cielo Es Kenji automáticamente Porque se han defendido mutuamente Voté a Perú Carajo no puedo votar No! No! Le he dado porque creo que es evidente que es Cielo No! Yo no soy Esperen! Piense! Yo no soy Si no eres ya ganan No! Me cago en todo Ganaron No me lo puedo creer Eran Peri Kenji Tío, no me tocas si no es sola vez Vale, ok, ella no es Buenardo! Ya se que no eres tu No lo vi y tampoco Carajo que hace este hombre Voy a seguirle a ella que se que ya no es Ups! Yo sabía que Lira no era porque la vi haciendo los meteoritos Pero ahora que está muerta Y no me sirve de nada esa información La vias por el dato A ver, el otro nos lo encontramos Tejeinpo y yo ¿Quién? ¿Y el cuerpo de Lira donde estaba? Osea que crees que es timeless ¿Algo de información relevante vamos a tener? ¿O no hay nada de información relevante? Voy a seguir a esta mujer porque es la única que se que no es Diría que Kenji no es porque le estoy viendo todo el rato hacer las cosas con las manos No puedo como tipo jurarlo porque podría estarlo imitando Vale Vale, de que a Kenji lo arreglaron solitos Ok ¿Has visto a cielo? No solo he visto a cielo como en el aire cuando estamos ahí no se ¿En donde? ¿En reacto? Como que en donde estamos todos ahí en reacto Yo estaba en electricidad ¿Qué dices si te acabo de ver? ¿Qué dices si te acabo de ver? Yo soy diferente ¿Si por eso? Es difícil de confundir la verdad Yo la verdad lo que dice Tejeinpo me lo creo porque ya se que es inocente Así que si tú dices que viste a cielo te creo Hala Esta muerto Kenji Ay Dios mio Te he visto Estaba Kenji y Deica desactivando el reactor y te he visto así eres Jajajaja Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos sin luz todo el rato? Oh Bueno, lo tenemos claro, ¿no? ¿Lo tenemos claro? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Si hemos estado los cuatro juntos prácticamente todo el tiempo y ahí que ha matado a alguien y lo ha reportado No, tú no has estado con nosotros todo el tiempo Lo que pasa es que he mantenido distancia máxima porque... No sé Bueno, Deika ¿Después de matarlo o antes de matarlo te me encontré? Ajá Pues mira, haces lo que queráis ¿Entonces quién crees que es Deika? ¿Crees que es Galleto? Fue el que me acoso, ¿sabes? Bueno, lo que está claro es que si no es Deika es Galleto Bueno, no pasa nada, si es Galleto le damos corriendo a... ¿Habes tenido que ver todo el rato? Bueno, casi todo el rato Bueno, un rato, solo un rato te vimos Talas no me ha visto un rato O sea, solo un rato Ehhh... Ehhhh so jajaja Esto es diré de me akan Gimpo ¿Qué pasa? Jajaja Cómo lo escucharas en directo ¡Es un robot, el es la máquina! Bueno, doy que te matara a Deika Pero si no vayan a dar, pues hay que darle corriendo a la botón No, que así A bombarla Abrazo grupaaal Abrazo grupaaal No, vale, abrazo, abrazo Que me toque No me toca ni el A3 Me da un poco de miedo esto honestamente Galleto Vamos a intentar hacer algo así que me maten Listo Coño Yo me acababa de encontrar con Kenji No viste a nadie Fer No me fijo, la verdad Se puede haber metido en la encantaría He estado haciendo la tarjeta con galleto Que galleto me ha visto Y luego he visto a Leica por el camino La he hecho y luego me he encontrado la galleta que estaba con la gasolina Entraba la electricidad y pum, el cuerpo Lo juro que no se vio Sinceramente sospecho un poquito de Fer Que mal rollo Me estoy poniendo nervioso Uy, me sabía matar También de Leica me da un poquito de sospecha porque esta muy acusadora Y creo que cuando esta acusando tantisimo a la gente En la electricidad ¿Y viste algo? No 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 habéis visto a nadie entrar antes o después de galleto Yo ni siquiera había acusado así que ¿Por qué habéis acusado? Llevan dos veces que Fer está cerca del cuerpo, sabes? Ya estaba en cámara, no estaba en cámara Recordemos que en cámara Hay una cantarilla que conecta con electricidad Eso es una buena observación Y a mi ya de antes Fer me estaba dando mal rollo Cuando estaba entonces el rector Fer estuvo en cámara Que yo me di vuelta y saludé una cámara Como para ser el chiste Y no lo estuve viendo durante un tiempo Como para que en ese tiempo le haya tiempo de meterse a la cantarilla Y volver a subir Pero Eh Si No Pues adiós Fer lo siento No era Creo que va a ser Lira Las risas no faltaron Es el funeral mas triste que he visto Nunca Imagina que todos tus amigos te expulsen Es el único comentario Si a las risas no faltaron No fueron a mi vida Vale Ok Ya esta de igual Hostia What the fuck ¿Lol? ¿Quién me mató? Que lo hice inglés Espero que les echen Ya a mi que más fue una otra hora Ya lo siento No creo que habrán en esta compleja Yo creo que me han visto como me mataban Porque lo han reportado al instante He reportado Lira Así que tiene que haberlo visto No me lo creo No me lo creo Que fue lo que paso ¡Mira el timeline! ¡Grande cielo! ¡Mierda, abuela! ¿Es Olira, Odeica o Pelu? ¡Jajajaja! Por favor Me cago en... No hay una que me toque Mira ya esta Esta es la última que he hecho No me toca ni la de 3 Que va, que va, que va Ya haremos otro stream de esto Porque es que no me toca ni la de 3 Es terrible Es absolutamente terrible No creo que sea TG1 Porque... Si os fijáis siempre se traba No tengo en la tarjeta Ok Vale, lo encontré en comunicaciones ¿Hiviste algo? A Deica ¿Hiviste algo, Sper? No vi a nadie ¿Alguien vio algo interesante? Nada, nada Iba a reportar a Deica Porque justo como que se quito la mano Pero ahora no tiene sentido Y aparte ¿Me pueden seguir? Porque yo tengo basura Pues venga, seguimos a camino Yo tengo basura De vuelta Ya tenemos 3 descartados Vamos a basura todos Let's go ¿Qué hace? ¿No será el otro? Oye, mira, fíjate hay otro Mira, hay otro Esta gente Te lo juro Me cago en todo Venga, volvamos pa' allá Ok, Kami y Kenji Descartados ¿Dónde está Tielo? ¿Y por qué no le hemos visto hacer basura? Sospechoso Voy a quedarme aquí con Kenji ¿Qué hacen estos? Tú, no has hecho la basura ¿Dana, yo la basura yo la hice? ¿Cómo que la hiciste? ¿Yo no debía hacerla? Sí, sí, yo sí Kenji me vio de aquí Tuviste que yo la hice Sí, 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 sí Sí Tú no... Tú no viste nada ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué estamos todos en todos? Eras el último Eras el... Eras el penúltimo O sea, yo era la única Estábamos todos en el inicial Pero justamente ¿Quién iba delante de ti, Timeless? Así todos Yo no te voy a decir Yo estaba sacadas por ti Verás tú Cómo va a aprovechar a alguien en la oscuridad Para matar con todo el jadeo Y justamente Tú eres el último que pasa Encima del cadáver En plan Hay un cadáver Y no lo vi hasta que has pasado tú Y justo cuando has pasado tú Por ahí Es cuando hay un cadáver Vale, hay una cosa Antes Lira Le ocurrió lo mismo con Deika Y acusó a Deika De manera muy convincente también Ahora mismo los sospechosos son ellos tres Timeless, Lira y Fer ¿Por qué está descalado? Porque si fuera yo Entonces uno de ellos sería mi compañero ¿Y qué? Pues que entonces estaría echando a uno de mis compañeros Si fuera yo entonces no me hubiera puesto a pedir que Fielo viniera a hacer la basura Ah, sí, 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 sí Me está trajardeando ¡Que no! Igual no creo que sea Pero eso no lo descarta Vamos a ver Tenemos tres sospechosos Tenemos dos posibilidades Una, si le hacemos caso a Lira Y es Timeless Entonces sabemos que es Timeless y Fer Si echamos a Timeless Y no es Timeless Es Lira y Fer Así que deberíamos simplemente echarles ¡Ya! Dejad de mandar los platones y gastón de casa! ¡Maldito sea! No puedes parar el amor Pero faltan pocas misiones O sea, igual Sí, pero ¿y lo satisfactorio que es expulsarlos? Hay que votar ¿Lira o Timeless? ¿Cuál de los dos? Lira es muy buena mentirosa, eh No recuerdo Lira, Lira Pues venga No ¡Dale a votar! ¡Sois bogos! ¡Lira no era! Bueno, ya sabemos A time, a time Los dos impostores votaron a Lira Irán Fer y Timeless Adiós Timeless Adiós Timeless Adiós Adiós Oh, se quedó pillado en medio Bueno, ya está Adiós Fer No me dejan defender Han estado muy callados Solo eran ellos tres Y a los tres echamos Jajajajaja Jajajajaja Fer, bota ¡Jajajaja! Sí, nos hemos cantado muy rápido Adiós Bueno... No me ha tocado ni una vez Qué horror Bueno, chicos Me voy a despedir del stream Ya lo repetimos en otra ocasión Pero me voy a despedir Porque se me está haciendo muy largo Y la verdad No me ha tocado Ni una manita de ver Vamos a hacer una última cosa antes de despedir el stream Hacen una fila delante mío Venís, os doy un abrazo Salís casi todo el rato Venga, ven aquí, Deika, ven aquí Abráceme guapo Más, más, o sea que... Oh, Dalas, oh, abrazo Los dos a la vez Los dos a la vez, venga Venga, aquí ¿Cuál es el café? Espreso Mili Chao, guapísimo Esto sí que es una verdadera verdad Cuando Kira repetimos el apretón Bueno, chicas, ya fue el stream Adiós, nos vemos Chao, chao Adiós